La fiscal Diana Salazar pide prisión preventiva para dos vocales del Consejo de la Judicatura y medidas alternativas para el juez de Pichincha, los tres procesados por presunto tráfico de influencias. Esto fue lo que sucedió el día de hoy en la audiencia del caso vocales. Hay un pedido formal para que se apuese, 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 se apuese. El juez Vladimir Jaya. Están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de legislación. Juan José Morillo es uno de los integrantes de una conversación que dura una hora con 11 minutos y que ha sido judicializada. Y allí Morillo muestra sus oficios para sostener a la expresidenta del Legislativo Guadalupe Llori en el cargo. Pide que el juez falle a favor y en el menor tiempo posible. Si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este acuerdo porque él ve que estas circunstancias no van a ir al vuelo también. La transcripción de esta conversación leída en su totalidad por parte de la Fiscal General Diana Salazar en más de tres horas de audiencia de formulación de cargos, revela sin embargo otro tipo de prácticas de los vocales y jueces. La cita fue el 2 de junio del 2022 en una oficina de los hijos de Juan José Morillo, en el edificio Almagro Plaza, en el norte de Quito. La testigo del caso quiso curarse en sano y registró todo. Pero el audio relatado por la fiscal en audiencia es escandaloso. Juan José Morillo y sus visitantes muestran su poder. Hablan de política, de acercamientos, de cálculos, temas como reparto de notarías, cómo se le saca a Favara, hablando de un juez. Hay que sacarle al hijo y ese va a ser un golpe, dicen. Hablan del concurso de jueces en la Corte Nacional de Justicia, de los movimientos políticos del presidente de la Corte, de sus acercamientos y supuestas aspiraciones a ser fiscal del Estado, según Juan José Morillo. Y en el contexto de las investigaciones, Maribel Barreno habría intentado engañar a las autoridades presentando su agenda notarizada, intentando probar que ese 2 de junio estuvo en sesión presencial del Pleno de la Judicatura. Pero su versión se cayó de inmediato con la certificación del personal de la Judicatura. Barreno ese día se conectó vía telemática. Y claro, estaba reunida con Morillo y los jueces, hablando de todo. Y tras presentar 43 elementos en esta primera fase de la audiencia, la fiscal ha solicitado la prisión de los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, además de grillete electrónico para el juez Vladimir Jaya. La audiencia en este caso de presunto tráfico de influencias sigue su curso. Javier Herbas intentará nuevamente llegar a Carondelet, esta vez con el movimiento Reto. Este miércoles anunció su precandidatura, en tanto que Jan Topic confirmó a su compañera de fórmula, la comunicadora y abogada Diana Jacome. Antes por la izquierda democrática, esta vez por el movimiento Reto. El empresario Javier Herbas vuelve a la escena política electoral para nuevamente intentar llegar a la presidencia. Así lo confirmó la mañana de este miércoles en una transmisión realizada en sus redes sociales. Les quiero comunicar que asumimos el reto. El país necesita una democracia sólida, pero también es importante generar equidad. Y la equidad se logra con metas claras, un desarrollo económico solidario y productivo. Confío en que juntos podamos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos. El momento es ahora. Ocurre una semana después de haber anunciado que no encontró movimiento político que la auspicie. Pero hubo un acuerdo con el movimiento Renovación Total Lista 33, fundado por el ex prefecto de Azua y Paul Carrasco, antes llamado Podemos, con el que Carrasco también se candidatizó a la presidencia en 2021. Asumamos ese reto juntos, en unidad, en equipo, como lo hemos venido construyendo. En las últimas horas también se conoció que la comunicadora y abogada Diana Jacome acompañará a Jan Topic en la carrera por la presidencia. Yo me uno a un joven soñador que quiere transformar nuestro país. El Partido Social Cristiano, que apoya la precandidatura de Topic, manifestó a través de un comunicado que espera de Jacome, independencia partidista y una filosofía alejada tanto del socialismo como de una derecha sin justicia ni conciencia social. Como dije al principio, poco me importa que el talento venga de izquierda, que venga del centro, que venga de la derecha. Lo que nos importa es que venga gente impoluta, con ganas de trabajar para recuperar este país. Y entre los movimientos preelectorales, Leonidas Issa deja claro que la Conalle no apoyará a ningún candidato de otro movimiento por fuera de Pachacútic. Nosotros no vamos a servir para garantizar fuerza política a ningún otro movimiento político. Esto, ante la posibilidad de que Pachacútic apoye a alguno de los precandidatos que ya se conocen. La coordinación del movimiento no ha escondido sus conversaciones con Fernando Villavicencio, Jaco Pérez y también con Javier Herbas. Y la disputa por la presidencia del Partido Izquierda Democrática continúa. Los conflictos han generado división en el movimiento que buscará en los próximos días elegir a los postulantes para asambleístas. Los conflictos a la interna de la izquierda democrática no paran. Esta mañana el presidente del partido señaló que hay grupos y personas que están intentando generar caos y desestabilización a la organización. Iniciaremos acciones penales contra quienes han caído en esta situación de quererle hacer daño al partido por intereses personales. Se refiere específicamente a la concejala de Quito, Ana Liledesma, quien asumió la presidencia del partido político tras la remoción del expresidente Guillermo Herrera. Yo soy la primera vicepresidenta nacional y en esta convención con una serie de fallos dudosos decidieron saltarse mi autoridad, es decir, volarme la cabeza y ponerle a Enrique Chávez. Y sí, la división es notoria dentro del partido. Por un lado, Chávez asegura ser el presidente de la organización porque así lo reconocen las bases y el Consejo Nacional Electoral, mientras que Ledesma sostiene que de acuerdo a la ley, ella es la máxima autoridad de la agrupación naranja. Esta violencia política de género, yo la he silenciado por el bien del partido que me han dicho calla, Analia, las mujeres debemos ceder, las mujeres debemos callar. Porque ella nunca asistió a las reuniones que se dieron en el Consejo Ejecutivo Nacional, porque era muy afín al señor Herba y al señor Herrera. La concejala Ledesma además manifiesta que el actual presidente no puede asumir el cargo debido a una infracción electoral muy grave que fue presentada en su contra. Ya que el señor estaba afiliado a Sociedad Patriótica y el estatuto niega terminantemente estar afiliado a otro partido. Chávez, junto con varios partidarios de la organización en la sede de la Izquierda Democrática, volvieron a manifestar su respaldo a la candidatura de Otto Sonnenholzner y señalaron que en los próximos días convocarán a sus bases para nombrar a los candidatos que postularán a la Asamblea Nacional. A más de las elecciones presidenciales y legislativas, los ecuatorianos acudirán a las urnas a pronunciarse sobre la extracción petrolera en el Yasuní. Analistas económicos explican el impacto fiscal que conlleva esta decisión. El impacto económico que podría generar la prohibición de explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, en caso de ser aprobada en la consulta de agosto, será un remesón que podría afrontar el próximo gobierno, pues implicaría una reducción del 12% en la producción petrolera nacional, con 55.000 barriles diarios de petróleo que se dejarían de explotar. Si uno analiza cuánto es lo que genera ingresos al sector público, porque parte va el presupuesto, parte va para Petrocodoro, para otras inversiones, es aproximadamente 1.200 millones de dólares al año. Por lo menos iba a estar generando ingresos por unos 15 años, entonces estamos hablando tipo 15.000 millones de dólares, que sería el impacto en esos 15 años. También se daría un impacto social, pues de acuerdo al analista económico Walter Spurrier, se omitió cómo se podría afectar a las comunidades que habitan allí. Las comunidades quichua y guaraní que viven en ese sector, se les acaba el apoyo económico de las rentas petroleras y que le da Petroecuador. Esas comunidades están muy preocupadas del impacto que van a tener sobre ellas. De acuerdo al director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, José Hidalgo, para compensar este golpe fiscal, el gobierno podría apuntar por dos opciones antipopulares, incrementar el IVA o revisar el subsidio a los combustibles. Sería muy consecuente, sobre todo con el grupo que está promocionando la consulta, que es de Asunidos. Queremos defender el medio ambiente, hagámoslo por las dos vías. Reducimos la explotación petrolera, pero a la vez reducimos la demanda de combustibles, que también son altamente contaminantes. Si se elimina el subsidio de la gasolina, para dar un ejemplo, se podría más o menos equilibrar ese costo. Ambos les preocupa que con la unificación de las elecciones anticipadas y la consulta, la ciudadanía desvíe su atención a los candidatos presidenciales y acude a las urnas sin conocimiento previo de lo que implica a la balanza comercial votar sí. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anuncia su dimisión para buscar la presidencia. Ebrard busca convertirse en el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, según la ley mexicana, no puede optar a la reelección. Con estas palabras, Marcelo Ebrard anunció que da un paso al costado en su cargo como canciller, para emprender un nuevo camino, pero esta vez hacia la candidatura a la presidencia de México. Y es que Ebrard busca convertirse en el sucesor del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien, según la ley mexicana, no puede optar por la reelección. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Con un propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. El canciller es uno de los funcionarios clave del gabinete de López Obrador y con el que ha trabajado desde hace más de dos décadas. Ebrard formalizó su propuesta en momentos en que la competencia entre los aspirantes a la candidatura oficialista ha elevado su intensidad. Según diversas encuestas, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias para convertirse en la candidata de Morena en los comisos presidenciales de junio de 2024, mientras que Ebrard ocupa el segundo lugar, seguido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.